Sí, porque también es una herramienta para reactivar una actividad que impacta en muchas industrias, como es la construcción y sobre todo que absorbe mucha mano de obra y mano de obra no muy calificada, que nuestra gente poco calificada es la que más sufre en este momento la situación económica, esa es la realidad. O sea, sería un buen camino, no para revertir la situación de crisis, pero sí para paliar de alguna manera la recesión, el estancamiento, el poco horizonte laboral que hay.